hola mis amores qué tal estáis yo fenomenal porque además os traigo un perfume de estos aromas tropicales muy ricos muy veraniegos que te aporta mucha energía vital con este cóctel de frutas que nos presenta te estoy hablando del perfume rara rouge de la juiz couture aquí lo tenemos no sé si conoces esta línea pero sacaron este en tonos rojos creo que hay uno de color azul no sé si hay algunos más pero vamos a verlo es uno de toilette y en este caso es de 75 mililitros vamos a verlo mirad qué curioso porque la forma hace que atraviese el cartoncito que tiene aquí y ahora lo vais a entender que es por culpa de la corona que tiene mira mira tiene un piquito aquí que lo atraviesa y este es el perfume muy a la juiz couture es un tono rosa fucsia en el que tiene un degradado aquí tiene el nombre y su pues corona aquí lo tenemos es de plástico esto es plástico duro son tanto que se ve doradito pero es plástico duro tal cual bueno pues voy a leerte sus notas y te lo cuento es un perfume del año 2017 de la familia floral frutal con notas de salida de mandarina ciruela y piña notas de corazón lirio de los valles jazmín zambac y peonía y notas de fondo vainilla almizcle y sándalo bueno pues su duración pues viene a ser un poquito aflojilla como los tipos de aromas de la juiz couture que me vais a perdonar pero por ahora excepto algunas excepciones los que he ido probando tienen más frasco que fijadores no entonces muchas veces es un perfume o de toilette que en este caso te puede durar las tres horas si a ti te dura más cuéntanos lo pero yo te cuento siempre mi experiencia intensidad media alta la primera hora y después baja a una intensidad media este aroma eso sí lejos de su duración que puede ser mayor o menor como nos pasa siempre el aroma es una delicia el aroma es una delicia de cóctel frutal delicioso riquísimo pero es que desde el inicio esto huele a un smoothie de piña muy refrescante con toques frutales que esto es una pasada por supuesto esa combinación frutal de mandarina le da un frescor muy rico de frescor frutal la piña sobresale mucho muy rica y la ciruela así que le da así como una jugosidad del perfume muy rico resulta desde el inicio fresco pero sin ser cítrico porque lo que tú sientes es un bombazo frutal dentro de lo que son mira no es un perfume complicado ni que vaya a tener muchos cambios ni nada vamos a lo sencillo frescor frutal frutal tropical así es porque aunque nos cuente que tiene el lirio de los valles también samba peonía y todo lo que tú quieras el conjunto de aroma es fruta es una combinación tropical al estilo de los perfumes de verano de escada así de de fantástico así de sencillo y que funciona muy bien probablemente no va a ser el tipo de perfume lo más elegante del mundo ese aroma que te marque por el resto de tus días oye pues no pero sabes que es el tipo de verano de verano es el tipo de aroma de verano tropical rico fantástico de esos que te apetece utilizar de día de diario que lo puedes usar para salir para caminar para lo que te dé la gana vamos en pleno verano porque esos aromas tropicales funcionan muy muy bien porque son ricos dulces muy llevaderos por supuesto si lo puedes usar todo el año pero primavera verano más que nunca en verano estos aromas tropicales son deliciosos aroma también versátil en cuanto a edad este tipo de perfume de fruta dulce a las niñas les va a encantar de ahí top alante o sea que sí que es un tipo de perfume que yo te diría oye mira además si lo encuentras económico porque lo que tengo miedo es que en mí la fijación bueno medianamente normal siendo uno de toalette pero muchas veces los lluvios cultura mucha gente no les dura mucho entonces yo te diría no te gastes grandes cantidades pero si lo llegas a encontrar a buen precio y en casa tienes más chicas más niñas mujeres en casa que lo puedan utilizar yo creo que puede ser muy agradable para oler a frutita dulce ese es el carácter de este perfume también es cierto pues hay muchas personas que tanto dulzor en frutas pues no les gusta entonces quizás si no te gusta una fruta muy dulce muy tropical mejor olvidarlo ir aromas más suaves más florales porque aquí aunque tenga una cierta composición floral principalmente es la fruta dulce donde la piña mandarina y ciruela son las reinas o sea que ese es el carácter de este perfume sí que me ha gustado precisamente lo compré a ciegas completamente a ciegas lo busqué en amazon estaba tenía un cheque regalo que me habían hecho y estaba buscando distintos aromas y lo compré a ciegas pensando en la composición tropical que tenía digo esto como acertemos va a ser genial porque oye pues huele muy bien pues la pinta tenía muy buena no y efectivamente huele muy bien y ha funcionado muy bien pero como os digo siempre que lo encontréis económico si lo veis mega caro oye pues dentro de lo que cabe esta composición frutal así tipo frutitas dulces hay como mil millones de perfumes vale pero si lo encuentras bien de precio pues oye pues puede ser estupendo para disfrutar de aroma frutal de verano verdad que sí bueno amigos pues espero que os haya gustado este vídeo ya lo sabes mi opinión no es única no es universal yo os cuento mi experiencia tanto en duración intensidad todo lo demás pero tu experiencia es muy importante así que si lo tienes lo has probado cuéntanos un poquito sobre él que queremos escucharte un beso enorme a todos amigos nos vemos en el próximo perfume adiós